¡Añón! Hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Hola chicos, quisiera abrir una nueva sección en la que, utilizando los conceptos que hemos visto en los vídeos anteriores, poder aplicarlos en situaciones reales y en conversaciones reales. La situación de hoy es la de un nativo, un local en una ciudad natal, que puede ser cualquiera de vosotros, y el rol del turista coreano que acaba de llegar y acabáis de ver. Este turista acaba de llegar y va a necesitar un poco de ayuda, así que vamos a ver cómo podemos aproximarnos a él y cómo podríamos ayudarle en coreano. ¡Vamos a empezar! ¡Añón! 혹시 한국 분이세요? 헐, 한국어 왜 이렇게 잘하세요? 아, 저 한국어 공부하고 있어요. 아, 그렇구나. 여행 오셨어요? 네, 여행 중이에요. 혹시 도움 필요하세요? 네, 어디를 구경하면 좋을까요? 음, 궁궐을 꼭 가보세요. 진짜 멋있어요. 아, 감사합니다. 마드리드에는 뭐가 맛있어요? 마드리드에서는 타파스가 맛있어요. 아, 이 근처에 맛있는 식당 추천해주세요. 저기에 있는 식당을 추천해요. 아, 감사합니다. 이 나라 사람들 진짜 친절한 것 같아요. 아니에요. 저도 만나서 반가웠어요. 좋은 여행 되세요. 아, 네. 정말 감사합니다. ¿Qué tal? ¿ha sido muy difícil? Pues esta sería una conversación muy típica cuando os encontréis con un turista coreano que necesita ayuda. Vamos a analizar las frases una por una. 저기요, 혹시 한국 분이세요? 저기요, significa disculpe, perdone. es la, cuando nos dirigimos a alguien que está mirando a otro lado o al, que queremos llamar su atención. 혹시 quiere decir por casualidad y 한국 분이세요 no será usted coreano? ¿Es usted coreano? 저기요 혹시 한국 분이세요? 헐 한국어 왜 이렇게 잘하세요? 헐 es la reacción de sorpresa que muchos coreanos utilizan hoy en día sobre todo los jóvenes para mostrar sorpresa y que están impresionados con algo. 한국어 왜 이렇게 잘하세요? 한국어 que significa coreano idioma coreano 왜 이렇게 que es ¿por qué así? 잘하세요? hablas tan bien que en conclusión significa ¿cómo es que hablas tan bien coreano? 헐 한국어 왜 이렇게 잘하세요? 아 저 한국어 공부하고 있어요. yo estoy estudiando coreano. 한국어 공부하고 있어요. 아 저 한국어 공부하고 있어요. 아 그렇구나. 아 así que es por eso. 아 그렇구나. 여행 오셨어요? ¿A venido usted de viaje? 여행 es de viaje. 오셨어요 es venir 여행 오셨어요? ¿A venido usted de viaje? 여행 오셨어요? 네 여행 중이에요. 네 que sí y 여행 중이에요 es 여행 viaje 중 en medio de y estoy en medio de un viaje estoy viajando. 네 여행 중이에요. 혹시 도움 필요하세요? 도움 es ayuda y 필요하세요 necesita usted? así que necesita usted ayuda? 혹시 도움 필요하세요? 네 어디를 구경하면 좋을까요? 어디 es donde 구경하면 es visitar ver así que englobando sería qué sitio piensas que estaría bien para visitar? 네 어디를 구경하면 좋을까요? 음 궁궐을 꼭 가보세요 진짜 멋있어요 son dos frases la primera 궁궐을 가보세요 궁궐 que es palacio 가보세요 visite el palacio vaya al palacio y después la segunda frase 진짜 멋있어요 진짜 es realmente muy 멋있어요 es impresionante es muy vistoso es muy bonito aquí el lugar de 궁궐 podríamos decir cualquier otro lugar característico de esa ciudad 궁궐 꼭 가보세요 진짜 멋있어요 감사합니다 Madrid 에는 뭐가 맛있어요 que quiere decir Madrid en Madrid que es la ciudad ejemplo que estamos dando 뭐가 맛있어요 que es lo que está bueno lo que que 맛있어요 lo que está bueno cual es la comida que está buena madrid madrid ¿Siektang el restaurante, más innen, que está bueno? ¡Chu-chon-he-ju-se-yo! ¡Recomiéndeme, por favor! ¿Y concha el más innen, siektang, chu-chon-he-ju-se-yo? ¿Jogí en el siektang el chu-chon-he-yo? ¿Jogí en el que está allí? ¿Jogí es allí? ¿Innen, está? ¿Siektang el, el restaurante, chu-chon-he-yo? Lo recomiendo. Se lo recomiendo a usted. Le recomiendo ese restaurante que está allí. ¿Jogí en el siektang el chu-chon-he-yo? ¡Ah, gracias! ¡Innara, sáram-dil, chincha, chinjoran-go-gatay-yo! ¡Gamzah-mitá! ¡Muchas gracias! ¡Innara, sáram-dil, la gente de este país! ¡Innara, este país, sáram-dil, gente! ¡Chincha, realmente, chinjoran-go-gatay-yo! Creo que son muy amables. ¡Chinjorada es de ser muy amable, ser amable! ¡Gamzah-mitá! ¡Innara, sáram-dil, chinjoran-go-gatay-yo! ¡Ed, qué Maine deенной aung Cristina de Est solids! ¡Gamzah-mitá! ¡Gamzah-mitá! ¡En, no es nada! ¡De nada! ¡Gamzah-mitá! ¡Mannate, grateful! ¡É, ha sido un placer, conocerte! ¡Gamzah-mitá! ¡Gan ¡ Anchimiento, buen viaje! ¡Gamzah-mitá! ¡Gamzah-mitá! ¡Buen viaje, québuilding! ¡Gamzah-mitá! ¡Ad, te que conocerte! Muchas, muchísimas gracias Pues nada chicos, este ha sido un buen ejemplo En el que aplicar todos los conocimientos que hemos visto hasta ahora Y alguna palabra más que os servirá para haceros la idea De cómo es una situación real y una conversación con un coreano Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Buenas noches, amigos, esto es todo por hoy Nos vemos en el siguiente video con más y que pasáis una buena tarde ¡Anyao! Chau.